Ahí está. ¡Hola! Sean todos bienvenidos a mi cuarto. No, ahorita voy a bajar a entrenar. Ya. Estaba flojerada. En mi video pasado grabé exactamente hace una semana. Y pues estaba ahí medio enferma y todavía como que sigo con la voz medio extraña. Pero ya voy a salir. Ya me siento mucho mejor. Ya también entrenando ya me siento mucho mejor. Porque pues era una de estar sonando y sonando y sonando. Ya mi nariz está toda descarapelada. Pero el día de hoy les voy a compartir una rutinita diferente. Va a ser guardio, abdomen y parte superior. O sea, no va a ser con pesas. Va a ser con nuestro propio cuerpo. Entonces vamos a fortalecer la parte superior. Porque vamos a estar haciendo planchas y cosas así en nuestro tapete. Vamos a necesitar un tapete. No lo voy a hacer aquí porque, o sea, en teoría se puede hacer donde sea. Pero pues aquí está muy, muy, muy reducido el espacio. Voy a bajar a mi mismo spot donde hago ejercicio ahí entre la sala y el comedor. Y les voy a compartir esta rutinita. Está súper rápida. Es de 28 minutos. Pero por lo mismo está súper intensa. Es un muy buen cardio. Se queman muchas calorías y le ponemos todos los kilos. Y también se siente mucho el trabajo en la parte superior. Así que vamos. Voy a grabar cuando camino. Creo que esto es parte de los vlogs. Pero no puedo. Les voy a tirar todo. Ay, a ver. Creo que estoy grabando muy mal. El lugar de entrenamiento. Ay, ya está haciendo frío. En esta temporada me convierto en Casparín. Gracias a ti. Gracias por ver el video. 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 Igual lo voy a dejar anotado, pero o sea, son esos 7 ejercicios por 45 segundos y 15 segundos de descanso para pasar al siguiente 4 rondas. Y ya está pasando un total de 28 minutos este workout. Espero que les haya gustado y se animen a hacerlo. Van a seguir sentir ahí sus brazos temblando y también van a sentir mucho trabajo en el abdomen. Y pues nos vemos en el próximo video.